La colección de estas tejas, abajo. Y estas eran curiosas, estas tenían algo más que un simple esto, ¿no? Había hecho una cosa más artística. Esta también se había molestado en hacer aquí como las botellas del anís, ahí todo el este. Y bueno, por eso las puse. Esta tiene una flecha o tenía algo, en 1963. Esto en concreto es un exprimigio, es un artefacto para exprimir la miel de las colmenas. Le faltan aquí cuatro bodoques que tenía, se ponía un cesto de mimbre y por aquí fluía la miel a un bote de barro, ¿no? Entonces, unas cosas que están en desuso totalmente. Y como esto, la mayoría de las cosas que en la colección, en algunos casos, claro. En este caso, por ejemplo, esto se llama vaso ferente. Tiene dos bolas de munición como asa, cuatro baldosas con varios cientos de años. Y luego los clavos, que es lo que más trabajo, los clavos estos de hierro, ¿no? Que adquieren también la misma forma que hacían los romanos hace 20 años. Exactamente la misma. Estos son un poco más, se salen un poco de la brusquedad que tiene el resto, con sus marcos y un poco del tratamiento que los he dado. Y bueno, también con los clavos, con el hierro, lo mismo de siempre. Las salas ya desgastadas por el ruso, donde el hombre se ha dejado ya las piernas ahí luchando con ellas. Y el resto, la última de llaves recogidas en las casas viejas. Esa es la llave con partes de la puerta, cerradura, la tranca, la rango, aquí es donde gira la puerta. Y quizás otra palabreja también de estas que estamos diciendo toda la mañana. Esto es una rango. Aquí va el eje, dadle a luz, por favor. Aquí va el eje para girar la puerta. Que estaría en una escuadra como esta fuerte, con el trozo de hierro debajo y giraría ahí. Pero la palabra que es algo que iba a rango, como es primicio, muchas de las palabras de estos usos se están perdiendo. Con los mismos elementos se pierden las palabras. Y bueno, último que quiero que estoy haciendo son el ratito al imposible. No podéis trabajar con ellos. Si os dimos mal de salud, pues no quiero trabajar. Así que la fada imposible, el hacha imposible, el martillo imposible. José, mira, a ver, que te cuento. El arcón tan bonito, que para hacerlo funcional, abriros esta puerta. Que nosotros tenemos uno. Y trabajando con los clavos. Tenemos nosotros que no podemos vacilar la fuente. Hay distintas formas de colocar los clavos. Esto se llama pechos. A cada uno le sugiera, pero es que se llama pechos. Y luego he intentado hacer composiciones poéticas también con clavos. Aquí hay un soneto. Esto es hecho en metacrilato y en distintos tipos de madera. Y en metacrilato hay varios... Incluso he vendido algunos, algunos de mis amigos y familiares. Y queda muy bien. En metacrilato me gusta mucho cómo queda. Bueno, lleva la estructura del soneto y desde lejos da esa sensación de firma, título. Y en dos cuartetos y dos tercetos. Esto de las herramientas tiene... Imposible tiene una segunda lectura, que es que... Esta, por ejemplo. Que es una herramienta tan pequeña y contaba antes al grupo que esto es una herramienta tremenda. Porque esto es para machacar la piedra de las carreteras. Para hacer gravilla. La piedra es gorda y hay que machacarla con esto. Y entonces es un trabajo terrible. Me contaba mi padre que por la tarde se tumbaban y se pisaban los lumbares unos a otros para coger la forma. Imagínate. No se llegaba a estar así con esta herramienta. Tremendo. Parece una serpiente. ¿Y por qué entonces lo has puesto ahí? Para que no haga más daño. Ya no se puede trabajar con él. Al tener ese maco... Es como este. También es dura esa herramienta. Esa no es para rozar. Rozar se llama a ir a un terreno que está lleno de maleza, quitarlo todo y hacer el primer trabajo para sembrar ese año. Eso es rozar. Y con ese tiene varias cosas para cortar, para arrancar. ¿Se ha visto que sí que es un recipiente de cálculo? Otra composición poética allí, un pequeño... Este es el medidor del trigo y todo eso, ¿no? Sí, tuvo una medida de capacidad. Sí, una capacidad. ¿También es panero? Sí, efectivamente. ¿Esto está para que... ¿Te espades? ¿No? 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 Gracias por ver el video.